Inda, ¿qué nos puedes aportar a todo esto? ¿El minuto más, minuto menos? ¿El recurso del Madrid entre la Liga? ¿Denuncia a la Liga de Fútbol? Vamos a ver la información que yo tengo de primera mano de la Liga de Fútbol Profesionales que De Gea no va a jugar, obviamente, esta temporada y que ha llegado la comunicación y eso dice la Liga mucho más tarde de las 0-0-0-1 horas del día de hoy. ¿Cuánto es mucho más tarde? Yo creo que un cuarto de la próxima noche. Yo he dado la noticia a las 12 y 9 de que el Madrid había llegado tarde a la Liga. A la Liga, sí, sí. Pero he dicho ya que se había entregado tarde. O sea, no puede ser más tarde de la Liga, ¿correcto? Pero igual eran conscientes de que estaban abriendo el documento famoso y que no lo habían firmado. Vaya, se va a demostrar en cualquier caso, ¿no? Sí, sin duda. Pero la Liga argumenta que ha llegado más tarde de las 12 y 1, con lo cual no habría una excusa, no habría una... La queja del Madrid no fructificaría. No, en cualquiera de los casos, el Madrid va a alegar que el Manchester ha confirmado la venta del jugador antes de la medianoche. Y esa es la tabla de esa elección que yo creo que legalmente puede tener el Real Madrid. Pero desde la Liga lo que se dice es que la participación de David Egea este año en el Real Madrid es física y metafísicamente imposible. O sea, que no valdría esa reclamación del Madrid. Demostrando el acuerdo a menos... Lo que dice la Liga a primera vista es que no. Intuyo que esa será la resolución que finalmente se tome. Pero lo que sí es cierto es que la notificación del Manchester se hace antes de la medianoche. Y eso yo creo que es una tabla de esa acción. Lo que sí va a hacer, Eduardo, lo que sí va a hacer la Liga mañana, porque yo creo que el Madrid, por lo que me dicen, sí va a presentar. Sí va a ir, sí. A intentar demostrar esto. La Liga, no sé lo que decidirá, pero la Liga está obligada a atender... Hombre, sin duda, no faltaba. O de cualquier otro club. Luego, por tanto, mañana va a ser un día largo también. Hombre, no les va a echar, claro, no, van a llegar... No, no, es que la FIFA... Lo hablaba por las relaciones, por las relaciones. Pero está Eduardo hablando. ¿Puede salir a hablar? ¿Quieres...? No, no, no hace falta, no hace falta. ¿No es importante? No. Hay WhatsApp. ¿Es? Hay WhatsApp. Pero el WhatsApp suena así. El silencio, ¿no? Pero bueno, hay alguno que puede llegar importante, porque estamos... No te preocupes que llegará por WhatsApp. Por los elechados. Pero vamos, no va a variar mucho de lo que acabo de decir. Los clubes internacionales, que se llaman Transfer Matching System... Exactamente, y entonces... ¿Qué pasa? Me cago en la leche. Pues mira, Cristiano Terría, esculturízate, que si no hubiera hecho más toco, se hubiera ganado el tema. Y tendría el presidente, no se lo hubiera admitido. Si no, lo de Torrente era una broma. No es que nosotros teníamos que hacer la película, ¿eh? Claro. Pues el Transfer Matching System parece que está para este tipo de asuntos cuando en un traspaso hay una reclamación de alguno de los clubes que piensa que es correcto. Y sobre todo que, vamos a ver, que los clubes... La duda es, el documento que vale es el que envías o el que recibes. ¡Claro!